Saludarle, vamos ahora con la información del deporte nacional e internacional. En el deporte local, pues hoy a las 4 de la mañana en Aeropuerto Internacional Aurora, se reunió la delegación guatemalteca que nos va a representar en los próximos Juegos Deportivos Olímpicos de la Juventud. Buenos Aires 2018, los 9 atletas más los 2 invitados, 11 atletas en total, con sus entrenadores y delegados oficiales, partieron con rumbo hacia Buenos Aires, Argentina. La delegación guatemalteca, incluso en este momento, está tomando pista el vuelo que lleva a la delegación chapina con rumbo a Ciudad de Panamá. Luego, a mediodía, aproximadamente a las 2 y cuarto de la tarde, estarán tomando el vuelo que los lleva hasta Buenos Aires, Argentina. Ellos aterrizan a las 4 de la mañana en horario local, será una de la mañana, de mañana miércoles, ahí en Buenos Aires, en donde ya está siendo esperada la delegación guatemalteca para ser trasladados a la vía olímpica de la juventud. La delegación chapina va con todas las expectativas sembradas, ya que le hemos contado, esta es la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero la primera que se hace a través de clasificación, por lo que los atletas nacionales lograron tener un lugar a nivel mundial. Vamos a escuchar a algunos de los atletas que partieron esta mañana, ahí estaba Beto Andrino, desde las 4 menos cuarto de la mañana, en Aeropuerto Internacional Aurora, para darle la despedida a la delegación guatemalteca. Vamos a tener a Rocío Aragón, ella es representativa del pentatron moderno guatemalteco. Es un gran orgullo, no solo para mí, sino que como país, y es increíble saber que estoy representando a Guatemala, no solo como persona, sino que como un país, y por eso voy a dar lo mejor que pueda, y me siento súper agradecida por esta oportunidad, ya que sin todos ustedes, sin ACAG, sin el comité olímpico, no, o sea, nunca hubiera podido estar en el lugar donde estoy. Conozco a todas las competidoras, conozco por lo menos a la mayoría, y ya he podido competir con, podría decir, las más fuertes, y pues la verdad es que veo un buen desempeño, espero, bueno, espero también, pero creo que sí, hay posibilidad de un muy buen desempeño en pensar tomando. Hay que recordar que estos atletas guatemaltecos son la gran mayoría menores de 18 años, que es uno de los requisitos que se pide a través del Comité Olímpico Internacional. Vamos a tener, por supuesto, a más de los protagonistas que estuvieron esta mañana, el atletismo guatemalteco, es una disciplina que en realidad sorprende, y sigue sorprendendo gratamente. Parecía que no íbamos a tener representativo del atletismo en estos Juegos, porque el atletismo está en todos, en todas las participaciones internacionales de Guatemala, a donde vaya una delegación chapina, siempre va a haber alguien del atletismo, y ahora no es la excepción. Tenemos al lanzador de martillo, él es Rodrigo Morán, quien también conversó con Beto Andrino esta madrugada en Aeropuerto Internacional Aurora. Muy emocionado, ya quiero estar compitiendo, la verdad, me siento muy emocionado al poder ya tener esta experiencia nueva. Entonces espero que va a ser una de las mejores competencias de mi vida, la verdad. Es uno de los Juegos Olímpicos, entonces me imagino que el nivel va a ser muy alto, y la verdad espero dar la talla en esta competencia. O sea, ha sido un proceso bastante largo, pero muy efectivo, la verdad, ya que logramos estar acá, y ha sido un muy buen proceso. La verdad, mis entrenadores han sido muy buenos y muy capaces para hacer este proceso. Les recuerdo que estos Juegos se inician el próximo sábado con la ceremonia de inauguración. Será a partir de las 18 horas en horario argentino, serán las 13 horas en horario guatemalteco, las 15 horas en horario guatemalteco, las 3 de la tarde del próximo sábado, y el domingo se inician las competencias. El voleibol de playa guatemalteco en la rama femenina fue la primera dupla en clasificarse, fueron las primeras dos atletas en clasificarse a estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Lo hacen de manera histórica, así que escuchemos a las voleibolistas guatemaltecas. Me siento muy emocionada, la verdad, demasiado feliz. Pues la verdad, muy contenta de ir a Buenos Aires y a lograr nuestros objetivos. Pues es la verdad, un gran orgullo poder representar a Guatemala en los Juegos Olímpicos y me siento muy feliz. Gracias. Y un karateka guatemalteco que nos ha sorprendido y gratamente por sus participaciones a nivel internacional, es Pedro Pablo de la Roca, incluso acaba de obtener medalla de oro en los Juegos de Codicader, los Juegos Estudiantiles realizados allá en Ciudad Panamá. Él es alabanderado de la delegación Chapina y va con muchísimas expectativas de meterse a los primeros lugares. Le recuerdo que en Juegos Olímpicos de la Juventud, Guatemala ha obtenido hasta el momento tres preseas. Son tres medallas de bronce. Geraldín Solorza no fue la primera en los Juegos de hace ocho años. Luego, otras dos medallas de bronce, siempre a través de Madrid en el tiro y en la competencia de ecuestres a través de Isabel Brandt. Las tres medallas guatemaltecas han sido preseas de bronce y en Juegos Invitacionales. Ahora vamos con gente clasificada, con los atletas que lograron su clasificación. Ahí ve usted, por ejemplo, en este momento alabanderado de la delegación guatemalteca, Pedro Pablo de la Roca, a quien escuchamos a continuación. Se llevó el día y diría que ya es hora de partir a representar a Guatemala. La verdad es que algo nervioso, contento y pues con ansias de representar bien a Guatemala, la verdad. Orgullo también, como siempre lo digo, responsabilidad de tener un país encima. Y la verdad es que vamos a ir con esa responsabilidad, a dar lo mejor de nosotros allá a Buenos Aires. Y la verdad es que siempre tratando de poner a Guatemala en lo más alto del podio. Somos una delegación pequeña comparación de otros países, pero la verdad es que somos de lo mejor que tiene Guatemala, cada quien en su especialidad. Y la verdad es que creo que podemos ir a dar la sorpresa. Pues, como lo decía, el abanderado de la delegación Chapina, una delegación pequeña, pero hay que recordar que todos con clasificación propia. Eso quiere decir que están entre los mejores del planeta. Por ejemplo, el pentatlón moderno es nuestra representativa, Rocío, es la mejor de América en esa especialidad deportiva, en rama femenina y en categoría juvenil. También tenemos dignos representantes en el squash, por ejemplo, a través de Enríquez, que se clasificó a través del ranking internacional y se metió como uno de los cuatro mejores del continente americano. El vólibol de playa, al ser campeona centroamericana y del Caribe, la dupla guatemalteca fue quien logró su clasificación. Pedro Pablo es uno de los medallistas de Centroamérica y el Caribe también. Es medalla de oro a nivel centroamericano y del Caribe y por eso es que logra su clasificación. En el caso del atletismo, se logra a través del ranking internacional en categoría juvenil, a través de la IAP. Así que todos los atletas guatemaltecos van a clasificados, considerados dentro de los mejores del planeta y por eso las expectativas están sembradas en esta delegación chapina, que inicia su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud el próximo sábado, por supuesto, aquí a través de Noticiete le daremos una cobertura especial a estas justas para que usted se entere día a día de qué es lo que está haciendo Guatemala en estas justas olímpicas.